Un 19 de marzo Un 19 de marzo Para un baile me invitaron A la población de Norte A la población de Norte En sus fiestas Para donar Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero Se pateaban por la calle Con sonrisas de alegría Y perfumes de sabana Y al desmuntar la mañana Con aire de una parraza Cantándole a las muchachas En el orza me encontraba Y entre palos de agua ardiente La vida feliz pasaba Y entre palos de agua Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana A principios de la semana Te despidieron mis ojos Te despidieron mis ojos De este lindo panorama Recordando con cariño Muchachas Pueblo y chabana Llanero muere cantando Aunque esté pelando el alma Soy nacido en el apureca El sol de la tierra llana Y mañana cuando muera No me lloren mis paisanos Que me entierren Que narauca sombra Y que la espuma En el río Traiga de cuernos Que narauca sombra La kirpa nace en el llano Nace en el llano Como el potro cimarrón Y los llaneros la doman Oye la doman Bajo soga y diapasón Cantadores de su campo Le ponen gracia y sabor Caballo rienda y jinete Suelo de gloria y amor El llano tiene bellezas Tiene bellezas Y un inmenso corazón Marinas, vieja provincia Estrella de gran valor El pabellón nacional Te luce con gran honor Porque tú fuiste Refugio de nuestro libertador El cuarico y el apure Sinceramente tienen mucho Pa' contar Ribera del Río Arauca Que será del mello Y estero de Camaguan Sus lazos están estrechos A un viejo camino real Que conduce con adioses A la puerta de San Juan Allá en Guayana También hay cosas bellas Para cantar y soñar Tierra de auge y progreso Y un valioso mineral Salto del ángel querido Quien te pudiera mirar Con la brisa matutina En un velo de cristal A orillas del mar Caribe Del mar Caribe En un rincón oriental Este es el suelo Encumanes Muy Cumanes Cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre Su nombre será inmortal Que el señor allá en su trono Le haya guardado un lugar Por allá en el infinito El infinito se oye un canto De sirena Y un corazón se estremece Ay se estremece Cuando las olas le pegan En la inquietud de las aguas Se ve el perfil de una estrella Que escogió como refugio La tierra margariteña Es cuestión del provinciano Del provinciano Darle la mano al que llega Por eso los orientales Centrales y occidentales Tienen tantas cosas bellas Amor es cantar bonito Gritar una periquera Siempre y cuando el pecho Sienta lo que pronuncia la lengua Yo como hijo del llano Sigo adorando a mi tierra Tengo un himno nacional Muy nacional Tengo una linda bandera Tengo un escudo precioso Te hizo el arma mochichera Y tengo una patria grande Que se llama Venezuela Carambañero se oscurecieron mis días Alzó el vuelo mi alegría Cuando menos lo esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro Mi caballo rusio modo Donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero En el potrero con la nuca reventada Parece que una centella Le dio una vuelta de campana Quien se iba a imaginar Que a mi caballito Algo más no le aguardaba Para quitarle la vida Dejando mi alma enlutada Partí enseguida Al conocer la noticia Viendo la caballeriza Un poquito solitaria Llegué al lugar Donde estaba mi caballo Vi los impactos de un rayo En medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias Andaba la potra Zay nadando Vuelta y relinchando Bastante desesperada Pobre mi caballo rusio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos Le brotaron sendas lágrimas Pasó la brisa Desencillando añoranzas Mientras una garza blanca Observaba en la cañada Cantó un cabrajo En una punta de mata Y una triste paraulata Enmudeció la sabana En las arenas del río Mi rusio moro Dejó sus patas marcadas Cuando con su potra Fue a retosar en la playa La soga de mi cariño De mi cariño Apareció reventada Por unos cuantos tirones Del destino en su jugada Adiós amigo Me brotó del corazón Sentí gran desolación Cuando le daba la espalda Un hueco grande Donde su cuerpo ocupiera Y encima del poco de tierra Mi sombrero pelo eguama Pa' que el rocío mañanero Caballo rusio Humedezca mi plegaria Y los albores del tiempo Le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen De la montaña Para que su negra senda Se le convierta en hazaña Cayó la tarde Enmarcada en arreboles Cuantas lunas Cuantos soles Presagiaron mi nostalgia Se fue el jilguero Que pregonó mi alegría Pedazo de vida Mi arretacito De mi infancia Querubín de mis anhelos De mis anhelos Cercanía de mi distancia Cuanto quisiera Quitarle al mastranto Su fragancia Ceñirme en el desespero De aquel lucero Que titila y se quebranta El que muere lentamente Amoldado a mi esperanza Caballo rusio Te saliste del corral Convertido en vendaval Volaste la fuerte tranca Jamás pensaste Que te acechaba la muerte Culpable tu mala suerte Que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo Caballo mío Inerte Queda tu estampa Para tus tantos amigos Un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bongo Bongo perdido De canaleta y palanca Barado y abandonado En los confines de Arauca Silla y bozal Se preguntan con dolor Por qué el destino traidor No cambiaría su morada La talanquera Que bastante le apoyó Triste también comentó Está de luto la manga Desde el coso Hasta el tapón Se oye un murmullo De entrecortadas palabras Y las muchachas reparten En lluvias cintas doradas Con la tarde veranera Allá en el monte Se oye cantar la chillarra Y un desperal de nostalgia Se lleva el viento en sus alas Agüita fresca Está ofreciendo el jahuey Mientras allá en el canaí Me aguarda mi campechana Grito al tanero De soberano sentir Tú no te vas a morir Mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela Por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta En las tierras colombianas Remontando el orinoco El río Apure, Casanare y Elvichada Para morirte de viejo En las ondas araucanas De guayabo en guayabo No puede ser que así me pase la vida Es que a mí me hablan bonito O me pintan pajaritos Y me enamoro enseguida De guayabo en guayabo Como si yo tengo el corazón de acero Ya ni sé cuánto he llorado Por todo el que me ha jurado Un amor puro y sincero Aprendí Que el que no arriesga No consigue nunca nada Y por el premio De una vida acompañada Aunque no pierda Debe hacer otra jugada Aprendí Que en este mundo Hay dos eternos compañeros Inseparables viajan Por el mundo entero Uno es el guayabo Y el otro el yo te quiero Guayabo de hoy No me cabe en el pecho El guayabo de hoy No me cabe en el pecho Y morir por amor Me parece muy mal hecho El guayabo de hoy No me cabe en el pecho El guayabo de hoy No me cabe en el pecho Y morir por amor Solo Dios tuvo el derecho De guayabo de hoy De guayabo en guayabo No puede ser que así me pase la vida Es que a mi Es que a mi me hablan bonito O me pintan pajaritos Y me enamoro enseguida De guayabo en guayabo Como si yo tengo el corazón de acero Ya no sé cuánto he llorado Ya ni sé cuánto he llorado Por todo el que me ha jurado Un amor puro y sincero Aprendí Que el que no arriesga No consigue nunca nada Y por el premio De una vida acompañada Aunque no pierda Debe hacer otra jugada Aprendí Que en este mundo Hay dos eternos compañeros Inseparables viajan Por el mundo entero Una es el guayabo Y el otro El yo te quiero El guayabo de hoy No me cabe en el pecho El guayabo de hoy No me cabe en el pecho Y morir por amor Me parece muy mal hecho El guayabo de hoy No me cabe en el pecho El guayabo de hoy No me cabe en el pecho Y morir por amor Solo Dios Tuvo el derecho Yo nunca pensé mujer Mi florecita querida Que tú de mí te olvidaras Hoy me mata el sufrimiento Porque me pongo a pensar Cuando conmigo paseaba Yo nunca pensé mujer Mi florecita querida Que tú de mí te olvidaras Hoy me mata el sufrimiento Hoy me mata el sufrimiento Porque me pongo a pensar Cuando conmigo paseaba Dormido sueño contigo Y despierto Boto lágrimas Y en mi mente mujer Veo veredas y sabanas Por donde andabas conmigo Cuando tú me acompañabas Dormido sueño contigo Y despierto Boto lágrimas Y en mi mente mujer Veo veredas y sabanas Por donde andabas conmigo Cuando tú me acompañabas ¡Por donde andabas conmigo! ¡Cantando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y son tan negras mis penas que no me provocan nada. Cuando más tranquilo estoy oigo tu voz que me llama. Y como me faltas tú me marcho a tierras lejanas. Y son tan negras mis penas que no me provocan nada. Cuando más tranquilo estoy oigo tu voz que me llama. Y como me faltas tú me marcho a tierras lejanas. Amor querido me voy para los esteros. Hay los esteros agua abajo y por la orilla. En mi bongo sin palanca como una vela sin brisa. Al anochecer sin luna sobre el paisaje sin líneas. Ante el azar sin apuesta de tu adiós sin despedida. Cantándole sin reposo a mi guitarra sin prima. A tus ojos sin tristeza. Ay sin tristeza mi canción sin alegría. Ojos, dolor del ensueño de la resta casulita. Pulsando con el reflejo. Con el reflejo bordones de agua dormida. Lejos del cuatro doliente la palma sola suspira. Un hilo de alas yendo se angustia a las lejanías. Por los rumbos de él te quiero. Paso de la huella y ingrima sabana del nunca llegas. Tuna del quizás me olvidas. Arenales y arenales se me encerraron las picas. Esta ausencia sin distancia. Ay sin distancia ni la canción se me abisma. Ojos, color de los pozos de la resta casulita. Amor querido, allá viene la amargura. Ay la amargura por un callejón de dichas. Más en ti se me perfuman la pena y las alegrías. Cariño lindo, la pena y las alegrías. Porque aquel cantar amargo, puro anhelo y pura espina. Te lo guardaste en el seno, mi dal de las cosas íntimas donde tu fe se arremansa y tus gerencias palpitan. Y por eso bajo el éxtasis de las tardes pensativas. A rociarse en ti los sueños, en ti los sueños se van mis cantas marchitas. Ojos, color del ensueño de la resta casulita. Ojalá hubiera cien llanos. Hay cien llanos entre mi vida y tu vida. Y cien apures cruzando por la sábana infinita. Cariño mío, por la sábana infinita. Ni un potro para la ruta, ni una canoa en la orilla, ni un gallo en la medianoche, ni un toldo en el mediodía, ni un cocuyo en la tiniebla, ni un ratoño en la ceniza. Entonces todo salvándolo serena te buscaría, pero esta ausencia sin lejos es para mi trocha valla, para mis angustias pica, para mis angustias pica. Y en el playón solitario, hay solitario donde el cantarse a mi abisma no me atrevo ni a soñar, no me atrevo ni a soñar. El cielo de tus pupilas, pupilas color del alma de la resta casulita. Estando yo jovencito, me di la mano con la viuda de una tienda. Ella tenía más o menos setenta años, pero cuando se arreglaba quedaba como una reina. La cosa empezó una tarde, cuando mi madre conversó un rato con ella. Yo si noté que si otro día en la mañana, mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva. El cuarto día por la tarde, llegó la viuda a mi casa en una yegua. Y le dijo a mi mamá, oiga señora la laguna donde queda, para que mi yegua coma y un poco de agua se beba. Y si no queda tan lejos, porque tu hijo no me lleva. La acompañé con cariño, y en el camino me dijo en forma sincera. Escúcheme hijo, soy la viuda millonaria. Yo ando buscando un muchacho que me quiera, que conozca bien de llano, y tía de familia buena. Y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena. Yo le dije pues conmigo, pero primero es preciso que comprenda. Yo necesito que usted me ponga mi nombre, unas cuatrocientas retes con cuatro leguas de tierra. Me dijo no se preocupe, si nos casamos tendrá todo lo que quiera. Y andará para arriba y para abajo, conmigo siempre a su lado, ya que soy su compañera. La tarde del casamiento, cuando llegué a la iglesia con la vieja. Cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta, cuando nos vieron formaron una rochela. Diciendo que cosa rara, la novia nada que llega. Pero el novio llegó alante, abrazado con la suegra. Realizado el casamiento, no se esperaba en la calle una ranchera. Para llevarnos hasta la fiesta de gala, donde esa noche había gente como piedra. Mis amigos me decían, te felicito Panela. Pero donde está tu esposa, que has llegado con tu abuela. Música 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 Como yo era muy muchacho, tenía que hacer todo lo que ella dijera. Un día me dijo, vamos un momento al pueblo, yo voy manejando el carro y si no de pasajera. Como yo estaba aprendiendo, entrando al pueblo me monté por una acera. Música Pero no vi que había matado a un museo, que estaba en ese momento en la puerta de una tienda. Ella arregló todo aquello, con abogado, con palanca y con moneda. Y al dirigirnos donde ella tenía una quinta, una muchacha estaba esperando afuera. Y le dijo, mamaita, yo me vine de Inglaterra, que hace veinticuatro horas, que allá se prendió la guerra. La muchacha muy curiosa, le preguntó que de qué parte yo era. Y la viejita le respondió con malicia, este es un niño que yo tengo allá en la tienda. Pa' que revise el ganado, y a las gallinas le atienda. Que le eche comía a los gatos, a un cochino y a una perra. Música Yo recordé claramente, lo que mi primo me dijo una noche buena. Esa viejita con la que tú te casaste, se le han muerto cuatro esposos, porque ella los envenena. Música La muchacha y su mamá, aquella tarde preparaban una cena. Y yo también un tubo de matarrasa, se lo vacié con petito en una taza de avena. Música Yo me escondí entre el solar, y entre las quintas se prendió la zampablera. Cuando la joven vio el estuche del veneno, a su mamá le dijo en voz altanera. No te cases con criaturas, que solo aspiran monedas. Además tú estás viejita y te la pasas enferma. Música La viejita le contesta, muerta de rabia muchacha no seas grosera. No tengo canas ni arrugas sobre mi cara. Y ahora es cuando yo me considero tierna, con viejo no quiero nada, porque eso me desponsuela. Te hago con caja y sin fojo, con cigarro y sin candela. Música Usted me va a perdonar, si alguna vez le ofendí. Música La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Música Usted me va a perdonar, señora. Si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Música Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir. Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es natural que una dama muy hermosa, conquiste un mundo simplemente con reír. Pero no admito que intervengan en las cosas, que son privadas y que han de tener su fin. Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es tu vida, no se preocupe por mí. Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Son las cuatro de la mañana. Sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Mira que tengo un dolor, y es a fuerza de licor que calmo este desespero. Son las cuatro de la mañana. Sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Mira que tengo un dolor, y es a fuerza de licor que calmo este desespero. Deme una de ventarrón, de pecho, tablo, pampero, cerveza, un dieciocho años, que beber es lo que quiero. No se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero. Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero, que le pagaré tres veces, una como cantinero. Otra para que me escuche y la otra por mesonetero. Música Debes de tener guindado, en la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya búsquelo y lo trae, pa' que vea como se cae de la pea un parrandero Debes de tener guindado, en la cantina empolvado, un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida, pa' que vea como una herida hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis, ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy, así nací, así me muero Yo no niego que la amo, porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta debe abrirse otro franquete A quien no le va a gustar estar bien enamorado De una muchacha bonita buena por los cuatro lados Se siente uno el más machote que este suelo haya pisado Y en cualquier patio de bola, rima y bocha clavao A quien no le va a gustar oír un nuevo callao Y que no cante un copero con la voz como el carnao La versación de Montoya cuando anda medio entonao Es como cuando moverse donde se encuentra sentao A quien no le va a gustar pedir y que le den fiao Beber a costilla de otro y amanecer bien rascao Ganar en el cinco y seis, en el ágila y el tao Y disfrutar la dulzura de unos amores robaos A quien no le va a gustar viajar en carro prestao Dormir en chinchorro ajeno con aire acondicionao Y que cuando se levanten ya le tengan preparao Unas carotas refritas con su quesito rayao A quien no le va a gustar estar bien acomodao Con billetes en los bancos y un rebaño de ganao Que pasen de seis mil reses de cacho en come gelao Y un aras de pura sangre de padros desafamaos A quien no le va a gustar mirar los toros goleao Per sacar un toro en puerta volantón y bien pesao Que le den un filo y lomo y lo dejen marconao Y escucharle la grisapa de ese público agitao A quien no le va a gustar saborear un buen cruzao Un pisillo de chigüide que quede bien sazonao Unas cachapas blanditas con su cochinito asao Y una cerveza bien fría cuando se anda enrazonao A quien no le va a gustar saber lo que otro ha pensao Conocer esa mentira cuando se está enamorao Saber si a uno lo quieren o lo tienen engañao Sería la gran solución pa' no estar en Guayabao Alay, 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 soy de mi tierra llanera Y llanera tengo el alma, y llanera tengo el alma Compañera de la palma y la canta sabanera Y la canta sabanera soy la noche romancera Que adormece en la laguna, que adormece en la laguna Soy el fulgor de la luna resplandeciendo en los bancos Soy el lirio y el mastranto que perfuman la sabana Soy soy sola y latillana, carrao y al caraván Carrao y al caraván, los bisversos se van A conversar con la aurora y las notas soñadoras Del arpa y de la bandola Del arpa y de la bandola Soy camino y palma sola Soy el pasaje y corrío Y soy el libre albedrío del complero cantador Que le canta con amor el llano del pueblo mío La pastilla Alay, 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 del arpa soy cantadora Y aquí mismo lo sostengo, y aquí mismo lo sostengo Con mi garganta sonora de paraula tajicera De paraula tajicera, si hay alguna que no quiera reconocer lo presente Reconocer lo presente, que se me pare de frente al pie de las treinta cuerdas Al pie de las treinta cuerdas, que en el toro no se pierda Que improvise, cante y rime, que improvise, cante y rime Que no se asuste y se rime, para que pruebe con hechos Que en este canto derecho difícil tengo contraria Difícil tengo contraria, que como quiera me salga Y por la letra que escoja, para que siembre y recoja Talento como muy pocos Talento como muy pocos Y aprender canta joropo, al pie de una arpa pureña Que de esta tierra soy dueña y con mi cantar las arrompo Amor querido me voy para los esteros Hay los esteros, agua abajo y por la orilla En mi bombo sin palanca, como una vela sin brisa A la noche ser sin luna, sobre el paisaje sin líneas Ante el azar sin apuesta, de tu adiós sin despedida Cantándole sin reposo a mi guitarra sin prima A tus ojos sin tristeza, hay sin tristeza A mi canción sin alegría, ojos color del ensueño De la resaca azulita Pulsando con el reflejo Con el reflejo bordones de agua dormida Vejos del cuatro doliente la palma sola suspira Un hilo de alas yendo se angustia a las lejanías Por los rumbos del te quiero Paso de la huella y lindrima sabana del nunca llegas Luna del quizás me olvidas Arenales y arenales se me encerraron las picas Es ausencia sin distancia Hay sin distancia y la canción se me abisma Oh, oh, color de los pozos de la resaca azulita Amor querido, allá viene la amargura Hay la amargura por un callejón de dichas Más en ti se me perfuman la pena y las alegrías Cariño lindo, la pena y las alegrías Porque aquel cantar amargo Puro anhelo y pura espina Te lo guardaste en el seno Y darte las cosas íntimas Donde tu fe se arremansa y tus gerencias palpitan Y por eso bajo el éxtasis de las tardes pensativas A rociarse en ti los sueños En ti los sueños se van mis cantas marchitas Oh, oh, color del ensueño de la resaca azulita Ojalá hubiera cien llanos Hay cien llanos entre mi vida y tu vida Y cien apures cruzando por la sábana infinita Cariño mío por la sábana infinita Ni un potro para la ruta Ni una canoa en la orilla Ni un gallo en la medianoche Ni un toldo en el mediodía Ni un copullo en la tiniebla Ni un ratoño en la ceniza Entonces todo salvándolo serena te buscaría Pero esta ausencia sin lejos es para mi trocha valla Para mis angustias pica Para mis angustias pica Y en el playón solitario Hay solitario donde el cantarse me abisma No me atrevo ni a soñar No me atrevo ni a soñar El cielo de tus pupilas Pupilas color del alma de la resaca azulita Yo traigo un grito llanero Que me salió del te quiero Para cantarte varina Paisaje de soñación Que me ha regalado Dios Frente a la tumba y salmina Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto Y el perfume de tus flores Y sé bien que en tus mujeres Tienes rosas y claveles Y el amor de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre tus tardes Y te embellece el paisaje Pinceles de un arregol Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Vaya entre la tarde Y te embellece el paisaje Pinceles de un arregol Y te embellece el paisaje Y te embellece el paisaje Que me salió de un anciano Que me salió del te quiero Para cantarte varina Paisaje de soñación Que me ha regalado Dios Frente a la tumba y salmina Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto Y el perfume de tus flores Y se vengan de tus mujeres Y el rosas y claveles Y el amor de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre las tardes Y te embellece el paisaje Pinceles de un arregol Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre las tardes Y te embellece el paisaje Pinceles de un arregol Música Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma Te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma Te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Música Pero tengo que olvidarte Y en realidad lo lamento Por mi pobre corazón Hoy malherido y desecho Que se ha empeñado en amarte Debía abrumarlo por eso Porque él fue quien se empeñó En que te tuviera precio Pero como el condenado Es órgano de mi cuerpo Al él sufrir yo también Siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo Para matar este despecho Me lo quito y me pondré Un corazón de concreto Música Música Mis parranderos te apures Si me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que las flores que me traigan Sean de campanilla y bora De allá del Arauca adentro Mis parranderos te apures Si me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que las flores que me traigan Sean de campanilla y bora De allá del Arauca adentro Música Y que no me pongan vela Ni una queja Ni un lamento Y si ven a la mujer Que ha ocasionado todo esto No la cosen No la juzguen Díganle con sentimiento Que solo por culpa de ella Hoy lo amarillo está muerto Música Pero si en caso no muero Te lo pido Padre nuestro Dame fuerza y voluntad Pa' matar este sufrimiento Que no es la primera vez Que me han herido en el pecho Por ellas aunque mal paguen Echen pa' acá un trago seco Música 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 Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja Voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja Voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas Aquel rostro encantador Una diadema de garzas Y una linda rumazón Al fin te añoro Lagunitas de mis sueños Porque también mi caballo Con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo Que tanta sombra nos dio El caro y el barotán Que había cerca del tapón Son tantos años Que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho Tengo un solo corazón Música 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 Te pregunto lagunita Laguna vieja ¿Dónde está la rimazón? Que ha sido olea en tu orilla Antes de salir el sol Te pregunto lagunita Laguna vieja ¿Dónde está la rimazón? Que ha sido olea en tu orilla Antes de salir el sol La yusmita veranera Y el pático zumbador Se marcharon en la espera Cuando no volvió el garzón Tu manantial Tu manantial Hace tiempo se murió Solo te queda en el centro Un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna Un paisaje soñador Pero se fue tu hermosura Lejos sin decirte adiós La soledad Ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo El amor que también las borró En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Sin un te dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Sin un te dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Pensando que mi deseo es vencer Vencer En silencio No conozco el egoísmo No conozco el egoísmo Y no conozco el egoísmo ze No conozco el egoísmo Pero no conozco el egoísmo Y no conozco el egoísmo Yo sé que haber Soy sincero, aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Soy sincero, aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer En la plena oscuridad, en las noches de mi día Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo noté cantando Más lamentado Sería que la adivino Que mi amor con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraíto a mí un favor Sé que eres bueno Carrao, carrao Con vida a tu compañero El gallito lagunero Que los dos van a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Con vida a tu compañero El gallito lagunero Que los dos van a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la última que muere, de que él regrese, carro sigue sus andanzas, pregúntale si me quiere o me aborrece. Carrao, carrao, olvida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Carrao, carrao, olvida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Música Quiero llegar hasta ti, lo más cerca que se pueda, quiero sentir el calor, de tu piel que a mi me quema. Quiero acostarme a pensar, cerrar los ojos y sienta, que tú estás sobre mi. Amarrada de mis riendas, tener la dicha de ser, el hombre que a ti te lleva. Llévate la mano por el mundo, y atravesar la frontera, quisiera ser en tu vida, una luz en las tinieblas. Para que vengas a mi, y así sacarte de pena, quisiera ser en tu vida, una luz en las tinieblas. Para que vengas a mi, y así sacarte de pena. Música Quisiera ser como el sol, Como la playa o la arena, para broncear tu color, pasar de blanca a morena, quisiera ser el pintor. Y dibujar tu silueta, y en un lienzo de rayón, dejar marcada tu huella, tener la dicha de ser, el que de noche te acuestas. Quisiera ser el reloj, que a la hora te despiertas. Quisiera ser el reloj, que a la hora te despiertas. Quisiera ser el reloj, que a la hora te despiertas. Quisiera ser en tu vida, el hombre que a ti te llena. Quisiera ser en tu vida, para entregarte mi amor, y adorarte hasta que muera. Si Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te mire Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te mire Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de mejillas sonrocadas Muy juvenil de mejillas sonrocadas Y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrocadas Muy juvenil de mejillas sonrocadas Y de castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia me seré enamorado La luna primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado Ironía de la vida quema la jugada del destino Pues nos vimos en el momento, en el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Ironía de la vida quema la jugada del destino Pues nos vimos en el momento, en el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo Son mi esperanza Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo Son mi esperanza ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo? Que les digo, no me pidas hacer lo que no puedo Te propongo mujer que todo sea un misterio ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo? Que les digo, no me pidas hacer lo que no puedo Te propongo mujer que todo sea un misterio Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a falsetas Y no le obedece a frenos Ni lo paran pasas riendas Caballo viejo caracha No, el que se merece la sabana Pues que se la den Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene en barba sucao El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música 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 Llevo tu luz Y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre La espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo Ni el nido al turpear Soy como el viento en la miez Siento el caribe Siento el caribe Como a una mujer Soy así ¿Qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y el andar De una estela Del rumor Del llano En una canción Que me desvuela La mujer Que quiero Tiene que ser Corazón Fuego y escuela Con la piel Tosnada Como una flor De Venezuela Con tu paisaje Y mis sueños Me iré Por esos mundos De Dios Y tus recuerdos Al atardecer Me harán más corto El camino Entre tus playas Quedó mi niñez En vida al viento Y al sol Y esa nostalgia Que sube a mi voz Sin querer Se hizo canción De los montes Quiero la inmensidad Y del río La acuarela Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrada en mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Yo nací en esta ribera De la Arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De las gazas De las rosas Soy hermano Soy hermano De la espuma De las gazas De las rosas Y del sol Y del sol Me arrulló La viva diana De la brisa En el palmar Y por eso Tengo el alma Como el alma Primorosa Y por eso Tengo el alma Como el alma Primorosa Del cristal Del cristal Amo Lloro Canto Sueño Con traveres de pasión Con traveres de pasión Para ornar las rubias Quirines Al potro De mi amador Yo nací en esta ribera De la Arauca Vibrador Soy hermano Soy hermano De la espuma De las gazas Del arroz Y del sol Me arrulló La viva diana De la brisa En el palmar Y por eso Tengo el alma Como el alma Primorosa Y por eso Tengo el alma Como el alma Primorosa Del cristal Del cristal Amo Lloro Canto Sueño Con traveres de pasión Con traveres de pasión Para ornar las rubias Quirines Del potro De mi amador Yo nací en esta ribera De la Arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De las gazas De las rosas Y del sol Vibrador